Si no te detenes a entender lo que estás negociando, lo que vas a discutir, a comprenderlo, siempre vas a estar atrás. Nunca vas a poder obtener una buena ventaja. Tenemos que siempre entender, tenemos que parar la mano y entender qué es lo que estamos negociando, por qué lo estamos negociando. Esa es la parte de la preparación. Es muy importante y te voy a mostrar un formulario, porque muchas veces la gente se olvida de lo que realmente está negociando y se deja llevar por las emociones, por otras cosas que están sucediendo, que no tienen nada que ver con los resultados que vos querés. ¿Querés mejorar tus resultados? Presta atención acá, porque la solución está en justamente entendernos a uno mismo y comprender. En este libro, Los Siete Hábitos de la Gente Altamente Efectiva, Steve Cosby nos plantea algo fundamental. Él nos cuenta la historia de esta persona, que esta persona que estaba cortando, estaba contratando, y viene una persona y le dice, che, ¿qué estás haciendo? La sierra no te corta bien. Dice, sí, sí, ya sé, pero tengo tanto para cortar que no tengo tiempo de afilar la cadena de la motosierra, ¿no? Entonces, él no tenía tiempo de afilar la cadena y sigue, y sigue, y sigue. ¿Qué nos pasa ahí? ¿Cuántas veces cometemos el mismo error? Creemos que no tenemos tiempo de realmente comprender lo que tenemos que hacer. ¿Cuál es lo más importante en lograr nuestro resultado? Es justamente entender lo que queremos hacer, saber lo que queremos, entender nosotros mismos. Déjame que te muestre una fórmula que nosotros aquí en el Instituto de Negociación la usamos muchísimo para que puedas prepararte. Son 10 preguntas que te van a ayudar muchísimo en la preparación, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la preparación es clave. Y muchas veces vamos a una negociación sin realmente comprender lo que estamos negociando. El hábito lleva 8 a 12 semanas de adquirir. Por eso, este año, cuando veas este video, te recomiendo aprender estos 7 hábitos. El primer hábito es ser proactivo. Siempre tienes que tratar de ser proactivo. Las mejores negociaciones suceden cuando nosotros somos proactivos, pero nos hemos preparado, entendemos lo que vamos a buscar, entendemos lo que estamos buscando. Entonces, eso ayuda. Incluso, acuérdate de la contraparte. Cuando la contraparte, que es el héroe, la persona más importante de la mesa, es justamente la contraparte. Yo tengo que pensarlo así para poder empáticamente escuchar. Cuando el otro entiende, yo soy proactivo, eso alimenta, eso da buena energía para trabajar. Siempre, cuando vayas a una negociación, el punto número 2 de Steve Cosby es estar pensando en el resultado final. Es como todo negociador. Todo negociador necesita conocer cuál va a ser el resultado final y por qué vamos hacia allá. Eso te va a ayudar a entender, te va a ayudar a planificar, te va a ayudar a ordenar tus ideas y a ver qué puedes dar y qué necesitas recibir. ¿Por qué? Porque sabes el resultado final. Eso te ayuda a discernir que muchas veces el proceso de negociación son pequeños procesos de tomas de decisión para ir moviéndonos hacia adelante. No te olvides nunca, es clave. Otro punto, el punto número 3 que nos da Steve Cosby es primero, lo primero, priorizar. Priorizar. Muchas negociaciones, mucha gente en una negociación, y me gusta hacer la referencia, ¿qué es lo que hacen? Y van y negocian cualquier cosa, esto, lo otro. Todo lo que salta, salta durante el proceso y no es así. Hay distintas formas en el proceso de negociación. Tienes que comprender, planear y cerrar. Cada uno de estos, tienes que primero comprender lo que la contraparte quiere, qué es lo que quiere, por qué es lo que quiere, ¿no? Tenemos que trabajar en él y ayudarlo a él a que comprenda nuestro problema, pero fundamentalmente tengo que comprender para ser comprendido. Después vamos a planear, vamos a hacer todo el trabajo, vamos a ver la propuesta nuestra, y siempre tenemos que tener en mente, estos son los grandes errores, el pedir. Es el llamado a la acción al otro. Muchas veces queremos o creemos que el otro comprende, asumimos que el otro entiende, que está en la presentación, que está obviamente que quiero, pero eso obviamente no es tan claro. Tengo que preparar, tengo que estudiar y tengo que ir de frente. Y siempre, siempre tenemos que cerrar. Por eso tenemos que entender qué va a ir en qué momento, y eso te va a ayudar mucho a obtener mejores resultados, porque sabes a dónde vas, qué es lo que quieres lograr, y cómo lo vas a buscar. El otro punto es utilizar la empatía. Ustedes saben, acá en el canal nuestro, te invito a que veas otros videos sobre la empatía, porque la empatía estratégicamente usada te va a ayudar mucho a negociar. Algo que en este libro no lo dice, pero quiero decírtelo, ¿no es cierto?, que utilices, es utilizar empatía estratégicamente para saber los movimientos de la contraparte. ¿Cómo se va a mover? Porque si yo te escucho con empatía, yo comprendo lo que va a pasar. ¿Qué estás pensando y cómo vas a estar trabajando? Anteúltimo es la sinergia. Uno más uno puede llegar a ser tres, si sabemos cómo, si obtenemos en toda negociación. ¿Viste el método de Harvard? ¿Viste el método de Harvard siempre habla, ¿no es cierto?, de que necesitamos generar valor, generar valor. Una cosa es generar el valor de la negociación, y después hay que negociar por quién se lleva a qué parte. Bueno, ¿cómo se genera valor? La mejor forma de generar valor es justamente con la sinergia, justamente escuchando bien a la contraparte, planeando con él, haciendo que el otro se sienta parte, ¿no es cierto?, de la negociación. Y en eso te invito, este libro es uno de los mejores libros que te va a enseñar a cómo generar ese tipo de entendimiento con la contraparte. ¿Por qué? Porque justamente este libro te ayuda y te muestra cómo escucharlo mejor, cómo entender, cuáles son las preguntas más importantes, cómo utilizar la empatía, cómo usar el marco. Toda negociación tiene que tener un marco. Mientras mejor sea tu marco, mientras más te prepares para eso, mejor el resultado vas a tener. No hay ninguna duda, créeme, busqué este libro, está en todos, en todas las cadenas de Amazon. Es cierto, es simple, te va a llevar cuatro horas leerlo y te va a dar, incluso en la preparación, acá hay más de 100 preguntas. ¿Por qué? Porque la preparación que yo te doy acá, que puedes bajar acá, son 10 preguntas para la preparación en general. Pero hay una preparación emocional que tenemos que trabajar. Las emociones son y van a formar parte de tus decisiones. Por eso, trabajemos siempre, cómo podemos manejar, cómo podemos activar esa parte. Y por último, lo que les estaba contando, es el tema de la sierra. Nosotros tenemos que siempre estar pensando y estar trabajando de que tenemos que afilar nuestra sierra. Si nosotros afilamos la cadena, es la mejor forma en que vamos a ser más productivos. Yo te digo otra cosa. Estás manejando, ¿no? Y tenés que llegar a tal lado. Y yo voy al lado tuyo y te digo, che, tenemos que cargar nafta. No tengo tiempo, estoy muy apurado. Che, tenemos que cargar nafta o gasolina, lo que sea. No, no tengo tiempo, no vamos a llegar, tenemos que llegar en tiempo. ¿Qué va a pasar? Nos vamos a quedar en el medio de la ruta. Tenemos que entender lo que estamos haciendo y tenemos que recargar, tenemos que estudiar. También, esto es muy importante en el estrés. Si estás en una negociación con mucho estrés, recárgate el día anterior. Dormí, salí a caminar. La comida es clave. La comida que ingerís antes de ir a la negociación, el día antes, eso te va a ayudar. Vos tenés que tratar de que todo, estamos negociando con todo nuestro cuerpo, aunque pensamos que no es únicamente nuestra cabeza, pero la cabeza, ¿no es cierto?, está alimentada por nuestro cuerpo. Por eso, esos pequeños detalles van a hacer que afiles la sierra, que te prepares bien. Estos son los siete elementos de, ¿no es cierto?, que te invito. Pero, si quieres ver más en detalle sobre estos siete elementos, tenemos un masterclass. Va a haber un masterclass todos los días martes. Acá en el Instituto de Negociación, tenemos masterclass con los libros más importantes, que tienen influencia y que afectan a la forma en que nosotros operamos, cómo trabajamos y cuáles son las mejores formas creativas para negociar mejor, para obtener mejores resultados, para ser más efectivos, ¿no es cierto?, a la hora de tomar decisiones ejecutivas. Te invito, vamos ya mismo, yo te invito a que veamos ya mismo un video que vas a ver sobre, ¿no es cierto?, los siete elementos del método de Harvard, ¿no es cierto?, y la empática historia persuasiva. ¿Cuál es la empática historia persuasiva? Es justamente ese gráfico que te mostré, ¿no es cierto?, esos siete pasos que te van a ayudar a tener esa claridad, a tener ese mapa, a entender hacia dónde vas y por qué vas hacia ese lugar. Para entenderte, para hacerlo más fácil a todos, es cuando uno está ubicado hacia dónde va, qué es lo que estoy haciendo, cómo estoy logrando lo que estoy logrando. Es justamente lo que dice Steve Cosby, yo tengo que pensar en el resultado final y yo quiero que vos pienses en esto, yo piense acá en cómo voy a cerrar, ¿no?, y eso te va a ayudar en la preparación. Cuando uno tiene una buena preparación y está acá en cómo voy a escribir la victoria de mi contraparte, quiero que veas acá mismo, quiero que veas otros videos sobre eso, te va a ayudar mucho y realmente te va a hacer mucho más efectivo al momento de negociar. Porque lo que queremos es ser felices, lo que queremos es negociar efectivamente y obtener lo que nos merecemos. O más, si podemos. Si ellos están dispuestos a dar los más, ¿no es cierto? Uno, ¿cómo sabe uno lo que el otro te va a dar? El valor que uno tiene, el otro lo sabe. Entonces tenemos que ser ambiciosos. Te invito a que seas ambicioso. Vamos ya mismo a ver la empática historia persuasiva, ¿no? Y te invito a que veamos otro video sobre los siete elementos del método de Harvard.